Un avión aterriza en una fría mañana en el aeropuerto londinense de Latton. Nada especial, podría pensar uno, pero en él viaja un equipo español de rugby, que va a jugar un partido de liga a Inglaterra. Desde 2006 el equipo, Dals Ingenieres de Poblanodo, Barcelona, ha jugado en una competición local inglesa, convirtiéndose en el primer club español que juega en una liga extranjera. Todo un desafío para un equipo no profesional. Hemos jugado varios años en la primera división de la liga catalana, y finalmente la ganamos en 2004. Entonces teníamos que pasar a la liga nacional, pero España es un país muy grande, y los desplazamientos resultaban muy caros. Entonces nuestro presidente tuvo la idea de que quizás con los bolos de bajo coste tal vez sería más barato jugar en Inglaterra. Patterson Smith, un emigrante inglés integrado desde hace mucho tiempo en este club, contactó con la Rugby Football Union, que le concedió el permiso para jugar en una liga local. Tras un partido de prueba para comprobar el nivel de juego, el equipo fue colocado en la primera división de Herfordshire, y ahora se tiene que despedir de familia y amigos cada vez que tienen partido. La idea estaba un poco extraña, pensamos que era una locura, pero al final somos un club muy abierto, siempre jugamos contra equipos extranjeras y nos motivó mucho. Así cada dos fines de semana los jugadores hacen la maleta y se dirigen al aeropuerto, una decisión que no siempre ha sido bien entendida en España. Creo que no lo entienden, creo que no lo entienden, porque primero lo que pasa en España, el Rugby no es algo muy desarrollado, y no lo tienen muy claro. Vamos a Inglaterra, creen que es genial, es realmente una buena oportunidad. Y por supuesto, hay que adaptarse al clima inglés. Para los equipos locales, la llegada del equipo del continente a esta liga ha sido una experiencia refrescante, tanto dentro como fuera del campo. Normalmente en esta liga, los rivales, si damos una patada al balón, ellos suelen dar otra patada para devolvérnoslo, pero ese no es el caso aquí. Juegan un Rugby a la carrera, tienen unos cuantos poderes argentinos y corren con el balón. Saben correr, es un Rugby bueno y rápido. No es un Rugby de la vieja escuela. Los españoles tienen un registro del 100% en esta liga. Han ganado el título dos años consecutivos y tienen el objetivo firme de conseguir el tercero, y así lo demostraron en el primer partido de la liga frente al Head for Exile. En esas condiciones típicamente inglesas fueron los locales los que se colocaron primero por delante en el marcador. Los campeones no disfrutan jugando con viento y lluvia. Pero antes del final, el equipo catalán demostró por qué ha tenido tanto éxito en esta liga. Con dos ensayos en los últimos minutos, amarraron la victoria. Todo un homenaje a su estilo de juego arriesgado y ofensivo. Su manejo de balón es muy superior al de la mayoría de equipos ingleses de este nivel. Como la mayoría de equipos continentales, son muy buenos en ataque. Y eso es lo que demuestran aquí en esta liga. Para los equipos ingleses, indudablemente, está la alegría de hacer las maletas para jugar el partido de vuelta en Barcelona más adelante en la temporada. Pero no es el único beneficio que los españoles han aportado a su país de adopción. Yo creo que han traído mucha camaradería. Han animado a los equipos ingleses a reunirse por las noches, que es algo que no siempre sucede hoy en día ya entre los clubes de este país. La semana que viene daremos pedales con Lawrence Dalaglio. Gracias. Gracias.